En las instalaciones de la Villa Deportiva de San Marcos, la tarde de hoy jueves, celebraron el Día del Deportista, reconociendo a lo más laureado de los atletas destacados del año 2015. Atletas merecen esto y mucho más. Los atletas destacados por disciplina deportiva, que son dos, y los atletas medallistas de Juegos Deportivos Nacionales. Los entrenadores destacados y las asociaciones destacadas, gimnasia, voleibol, badminton y tenis de campo, como asociaciones destacadas en esta división. Y de ahí los entrenadores, que son ocho entrenadores de las mismas asociaciones, que nos dieron resultados y ubicaron al departamento en una buena posición. A ser detectados como talentos deportivos, puedan ser escogidos por las diferentes asociaciones para mejorar el deporte en San Marcos. Contamos con 21 asociaciones deportivas. La mayoría de las asociaciones ya están funcionando dentro de las instalaciones de la Villa Deportiva de San Marcos. Los primeros logros que hemos alcanzado, con 41 medallistas en los Juegos Departamentales. Eso es un logro, pero no es una meta, sino algo que va a servir de inicio, porque pensamos que San Marcos tiene muchas potencialidades para seguir aumentando la cosecha de medallas. Los deportistas agradecieron esta actividad, demostrando su alegría a lograr ser los máximos exponentes del deporte marquense a nivel nacional e internacional. Estamos marcando nuestra historia como deportistas. El ejercicio es divertido, el deporte es divertido y claro, el deporte es sinónimo de salud, así que cualquiera puede practicar cualquier deporte, el que más le guste. Los atletas que lograron medallas, asimismo los entrenadores con mejor trayectoria, fueron reconocidos por su esfuerzo y valentía. Esos logros son importantes para San Marcos, tomando en cuenta que se tuvo un mejor desarrollo, teniendo mejores condiciones de entreno e instalaciones en óptimas condiciones. Así celebraron el Día del Deportista, los atletas marquenses. Reportan para 4 News, Manuel Orozco y Juan Manuel Orozco.